Bueno, hoy quería compartir algo con ustedes sobre algunas canciones, algunos temas, hablando sobre la armonía de la música cristiana, que prácticamente es la misma, secular que la cristiana. La música es una sola. Y hoy en día se utiliza mucho a armonía simple, porque ya no se inventan muchas cosas, para que las cosas sean, mientras más sencillas, más caminan, más promoción tienen. Entonces hoy en día se hace más o menos la música en base a tres, cuatro acordes básicos. O sea, para el que está empezando piano, el principiante puede tocarla perfectamente, si tiene una guía, si sabe cómo implementar su conocimiento, que sea mínimo, pero lo puede hacer bastante parecido. Entonces, ¿qué pienso yo? Los teclados de hoy en día, casi todo el mundo lo que usa es esto. Había que ver, ¿por qué? Porque casi todos tienen el gran piano, el piano normal, el acústico, el normal, el piano tradicional. Y la canción con el piano este, se oye un poco de una forma, cuando uno pone los pianos eléctricos, el piano eléctrico tiene un poco más de empate en armonía, tiene un colchón diferente, tiene otro delay, otro short, bueno, que se puede aprovechar más este tipo de canción. Y no sé, pienso a veces en alguna canción parecida, no sé, que se pueda, por ejemplo, se me ocurre una, esta que dice, vamos a hacerla con el piano normal y ya oiremos más o menos cómo se vería. Una canción que casi todos la conocemos, que dice, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Bueno, esto es lo básico de esta canción. Aquí la tenemos en Re menor, que es relativo desde Fa, pero no estamos en Re menor. Esta canción si la pasamos para un piano eléctrico es más fácil, porque la armonía sonaría un poco más compacta, un poco más, o sea, no podemos poner tantas notas ni tantas cosas porque se mezclaría todo porque el timbre propiamente es así, es para esto. Bueno, este timbre como otro timbre, hay muchos más, depende del piano que tenga, y uno tiene cuerda, otro tiene otro colchón. Pero bueno, en este caso, ¿no veis? ¿Cómo se oiría? ¿No veis? Entonces crea un ambiente que lo están usando en casi todas. A veces usted con su piano oye y dice, ay, que lo oigo tan crudo, así el piano, como te ponen el piano normal, no sé, que lo oigo así. Y más, si no utiliza el pedal, porque el pedal te extiende. Si no lo extiende con el pedal, se oye más seco, ¿no? Quiero levantar a ti mis manos. Y así lo oye. Eso es muy seco. Y este es el piano sin el pedal. Pone el pedal y se oye mejor, pero igual es piano. Tiene que estar tocando constante, porque si no se pierde la armonía en el tipo de piano este. Ahora, si vamos al piano eléctrico, o a un piano, uno de los tantos pianos eléctricos, por ejemplo, este piano, mire cómo se oye. Yo quito la mano, deje el pedal puesto, me sigue la armonía, hasta que vaya a cambiar hacia el otro acorde, que me pida la canción, por supuesto. Entonces, si la canción la hacemos, ese pedazo de canción, lo hacemos con este timbre. Noten la diferencia. Dijera así. Pero en ti, Jesús, Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Se dan cuenta Sigue la armonía ahí Yo quito el pedal y se retira enseguida Pero se nota la diferencia Que con estos timbres Que prácticamente cuando vemos videos De estos que se hacen hoy en día De la música cristiana Queremos que se oye igual Imposible que se oye igual Porque ellos utilizan varios teclados A veces secuenciadores que te añaden una armonía Entonces este timbre Que usamos aquí Tiene el piano Más un colchón detrás Eso le crea atrás una base Que lo ayuda mucho armónicamente A que se oiga más lleno Si usted lo hace con el piano tradicional Para que se oiga bien Tiene que tener otros teclados Haciendo otras cosas Otros instrumentos Haciendo o una orquesta Algo para que usted pueda sentirlo Así que Les aconsejo Que no se desalienten Cuando oigan O vean un video Con mucha armonía Y ustedes dicen ¿Y por qué no salió? Bueno Atiendan bien este problema Y sabrán Cómo resolverlo Yo creo que si lo hacen así Yo creo que Van a ver Que le va a dar Buen resultado En esta Y en todas las canciones Cuando las canciones Son de otro corte Que no son Así con esta Intención Más leve Más lenta Bueno Ya se utilizan otros timbres Quizás el piano más seco Pero cuando Las canciones son así lentas Que usted la oye Con un relleno detrás Que no lo encuentra en el piano Bueno Tiene que buscar estos timbres Como otros timbres también Por ejemplo Este se parece un poco Este es menos Este es mitad piano Mitad un colchón Un armónico Atrás Una armonía Que tiene Que sirve mucho Oiga Como suena O sea Tienen el piano Y atrás se queda Como una cuerda ¿No ve? Son acordes naturales Lo que estoy poniendo Pero el timbre Ayuda mucho ¿Se dan cuenta? Y bueno Quería compartir esto Hoy con ustedes Espero que les haya servido Para algo Bueno Chao Chao Chao